Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien y tenemos la calificación de Naomi de CW y Abadou Arnei y obviamente todo se derrumbó dentro de mí y dentro de ella también porque cayó en picada para el episodio 3, lo cual tampoco es sorpresa, voy a hacer de cuenta que estoy sorprendido, pero en realidad no lo estoy. Naomi de CW y Abadou Arnei cayeron en picada luego del lanzamiento del tercer episodio del programa. Recuerda que esto fue un programa que empezó con 800.000 espectadores, luego cayó a 720.000, no, 730.000. Se informa que el tercer episodio del programa vio caer su audiencia a solo 593.000, se están yendo en manadas. Espectadores, casi una caída del 20% desde el segundo episodio del programa que atrajo a 730.000 y el estreno fue 802.000, o sea, primero se fueron 70.000 y como no era suficiente, ahora se fueron casi 140.000 más. Dios, este programa, y lo voy a repetir, el problema es el material original y que esta serie es más lenta que el material original, y el material original es ultra aburrido, o sea, si vos querés, el material original tiene 6 cómics, creo, y es lamentable, sinceramente es lamentable eso. Entonces venimos con un programa que es malo desde el vamos, desde la concepción, desde el material original, que ya de por sí no es lo más atrayente de todo y que todavía está estirado y enlentecido. ¿Qué puede mal ir sal? Nada. Naomi no solo vio su audiencia en el tanque, sino que sus calificaciones también cayeron, casi un 10%. Bajo de punto a punto 10, de punto 11 en el grupo demográfico 1849, que es el grupo objetivo. O sea, este punto 10, punto 11 es atroz. O sea, ya el puntaje de la salida, el arranque, que era punto 14, era terrible. Pero ya esto es... Sí, nivel de Batwoman temporada 3. Estamos hablando que a Batwoman le llevó tres temporadas llegar a esto. Maravilloso. Y esto lo hizo en tres capítulos. Y acá tienen, ¿no? A ver, tenemos 8,98% de caída del primer, digamos, sí, del primer al segundo episodio y del segundo al tercero un 18%. O sea, todo maravilloso, todo bien, todo bárbaro. A pesar de esta gran caída, el programa sigue siendo uno de los mejores en la lista actual de programas con guión de CW para la temporada 2021-2022. Naomi ocupa el cuarto lugar detrás de Superman y Lois, Walker y The Flash en términos de espectadores promedios. Bueno, pero a ver... ¿Con qué tiene para competir? Dale un cuarto capítulo con estas caídas. Va a estar a niveles más bajos que Batwoman si sigue así. En uno o dos capítulos más. Está por delante de All American, The Seas, Legend of Tomorrow, Batwoman, 4400, Legacy, Nancy Drew, Dynasty, Riverdale y Two Sentence Horror History. De lo que conozco, ¿no? All American lleva tiempo. The Seas, Legend of Tomorrow lleva no sé cuántas temporadas y Batwoman lleva también un montón de temporadas. Entonces, compáramelo con algo que sea primera temporada. Si no, metas peras con... Y de hecho, The Flash es también temporada 8, creo. Y le gana a Naomi y Superman. Y lo dice temporada 2, yo qué sé. Aparte, vean los números de CW. Es atroz. Es atroz. Batwoman, 456.000 personas. Ya te van a alcanzar Batwoman. Y vas a subir de este séptimo lugar que te tienen relegada. Vas a subir a un sexto. Y todos los que estén por debajo de Naomi, no se preocupen que Naomi va a tomar su correcto lugar en el... Acá. No, este... Así que bueno, acá tienen un poco, ¿no? Aparte, vean lo que son, ¿no? Naomi tiene un punto 12 de calificación. Y todo lo que está por abajo... Bueno, Legend of Tomorrow y Batwoman ya tienen un 0.08, ¿no? Pero All American, por ejemplo, tiene ese punto 20, que está bien. Entonces, el único programa medianamente normal, junto con Superman y Lois, que, bueno, no tiene una calificación decente, ¿no? Después el resto es todo lamentable. Y como ven, que estamos hablando de una cosa que es buena de rescatarnos, Superman y Lois está ganando viewers. Eso está bueno. Programa extraño para DCW, porque en lugar de perder, tiene periodos de ganancia. Está bastante bien. El programa tiene una puntuación de usuario absoluta abismal en IMDB. Actualmente tiene una media ponderada de 4.3 sobre 10. La media aritmética es de 5.5 y la media es de 6. Tenemos 408 votos de 10. O sea, estos son votos bombardeos positivos, ¿no? Por suerte está el bombardeo negativo para equiparar las cosas, que fue más o menos lo mismo. Y después tenemos lo del medio, que es más o menos... Yo ni siquiera voy a puntuar esta cosa. O sea, no vale la pena perder tiempo. En cuanto a la demografía, el rendimiento de la contratación es marginal entre las mujeres en comparación con los hombres. Aunque el tamaño de la muestra femenina es significativamente más pequeño que el de los hombres. Las mujeres en promedio le dan al programa un 5.9, mientras que los hombres en promedio le dan un 3.7. A pesar de que el programa está dirigido a un grupo de edad más joven, en realidad está funcionando mejor entre las personas mayores de 45 años. La calificación promedio para las personas mayores de 45 es de 4.8. Y eso es lo que funciona mejor. O sea, hasta le erraron a su edad objetiva, ¿no? Acá tienen un poco, ¿no? La puntuación media por usuario de 30 a 44 y de 18 a 29 años es de 3.6. Y acá tienen, ¿no? Los adolescentes le dan un 6 los hombres, 1, por todo. Creo que son los números absolutos. Menor de 18, ¿no? Después de 18 a 29 tenemos 83 que le dan un 3.5, 21 mujeres que le dieron 4, pero es un 21. O sea, vean los números que estamos tratando, ¿no? Es atroz, esto es atroz. Es que para encontrar a alguien que haya visto esto, por el amor de Dios. Obviamente Rotten Tomatoes le puso 96% porque nuestra querida Abba está atrás de esto, ¿no? Porque esto sea bueno, ¿no? En Rotten Tomatoes el programa actualmente tiene un puntaje de audiencia del 74. Con una calificación promedio de 3 con 8 sobre 5. Es maravilloso esto. No es sorprendente que las calificaciones del programa estén disminuyendo. Continuamente la productora ejecutiva, Abba Duverney, dejó en claro que el programa enfatizaría la política de identidad. Obviamente. O sea, el producto ya es político. Abba Duverney es ultra mega activista. Y activista de la boca para afuera, ¿no? La asociación de crítico de televisión sobre el programa y dijo. No se trata de representación, se trata de normalización. Estamos haciendo cosas realmente musculosas. Que se relacionan con la raza, el género y la clase. Pero lo hacemos jugando normal como si fuera solo una parte del día a diario. En realidad no porque lo estás subrayando, ¿no? Duverney explicó, lo digo en broma pero es real. Cuanto más puedas retratar imágenes sin subrayarlas ni resaltarlas y ponerle una estrella al lado. Al mostrar un tipo diferente de héroe que se centra en una niña o una niña negra. Que se centra en diferentes tipos de personas y empezamos a hacer eso normal. Y eso es algo radical y revolucionario. Estás haciendo lo mismo. O sea, arriba dijiste lo que estabas haciendo y después abajo dijiste es broma pero es real. O sea, estás enfatizando lo que dijiste arriba y después decís que no estás subrayando. Pero después estás hablando de que estás mostrando un tipo diferente de héroe que se centra en una niña negra. Que se centra en diferentes tipos de personas y empezar a hacer eso normal. O sea, sos una burla. No podés decir que no estás subrayando algo que estás subrayando. No sé, no sé, no sé. No, 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 no. Me debe faltar azúcar. Duvernay no solo reveló que el programa enfatizaría en la política de identidad. Sino que también dijo... Salí dijo que Naomi es básicamente un Superman de bajo costo. Le dijo a Arati la forma más evolucionada de pensar sobre. La representación es que se le la trata como a cualquier otro héroe y que sus poderes no son específicos de la forma en que alguien la trata. Como Aquaman, como la Mujer Maravilla, como todos los demás. Entonces, una de las razones por las que me gustó esto es que literalmente tiene poderes que eventualmente serán casi idénticos a los de Superman, afirmó. Eso es aburrido. El hecho de que se tenga esta superhéroe y una adolescente negra que eventualmente tendrá poderes a la par de Superman, que es el superhéroe masculino blanco y cis, por excelencia. Esa es una propuesta emocionante. Y anteriormente dijo que no estaba subrayando cosas. Está bien. Duvernay concluyó... Y para hacer esto realmente tienes que deshacerte de cualquier tipo de construcción social y sumergirte en el hecho de que ella es una chica ruda. Puede ser una chica ruda, pero la historia es aburrida. Este, ah va. O sea, yo voy a ver algo que es entretenido. No un Ray Swap de Superman. Lo que se ha dado es poderes únicos y una historia de trasfondo único y ya está. ¿Cuál es el trasfondo de este personaje? Quiere a Superman porque digamos es fan de Superman junto a un grupo de fan de Superman. Y bueno, empieza a buscar sus orígenes. Bien. Está bien. Ponele. Entonces, ¿qué dice la gente? Otro de las personas que estaban mirando finalmente descubrieron cómo hacer funcionar los controles remotos de TV para poder cambiar el canal, ¿no? Otro dice, ha pasado casi una década desde que las corporaciones de entretenimiento han estado esperando a esa nueva audiencia que aparentemente todavía está atrapada en el tráfico. Viene a las tiendas de cómics disfrazadas de estantes de cómics sin vender. Otro dice, entonces, ¿alguien no vio venir esto? Parece que los únicos sorprendidos son probablemente las personas que realmente trabajan en el programa. Otro dice, al mostrar a un tipo diferente de héroe que se centra en una niña, una niña negra que se centra en diferentes tipos de personas, empezamos a hacer que eso sea normal y eso es algo radical y revolucionario. ¿Alguien le va a decir que las heroínas negras han sido normales desde los 70? Es cierto, de hecho, eso lo discutimos en el segundo capítulo de la teoría del caos, estuvimos discutiendo eso y mostramos todas las películas de Black Explotation y muchas eran heroínas. Este, y época del 70. Me recuerda a Simu Liu, el primer actor asiático en la historia de la cinematografía. Todavía estoy bien para un programa de CW. Este contenido no vale la pena el artículo también, más personas vieron este artículo que vieron el programa. Siendo realistas tiene un rendimiento bastante promedio para un programa de CW, no es mi tasa de té, sin embargo alguien parece estar mirándolo. O puede ser de todo en realidad. Pero bueno, a ver, esto es lo que hay gente, abismal. 74% de 173 personas que votaron, 13 críticos vieron esta cosa, no sean malos, 96%, o sea, 13 amigos de Abba Duvernay. Y así Abba Duvernay estaba haciendo su carrera, ¿no? Horrible las cámaras, horrible todo, o sea, horrible todo. Este personaje es un self-insert de Abba Duvernay, eso es lo más lindo. Pero me gustaría saber ustedes si la vieron, no la vieron, yo qué sé. Si quieren que les recomiende algo, yo qué sé, quitarse los ojos antes de ver esto, sería una opción. Apagar el cerebro si por alguna razón está en una reunión y alguien está viendo a Naomi, yo qué sé. Apaguen el cerebro. Y poco más. Así que saludos a todos y nos vemos en la próxima.